Les proponemos analizar a continuación con el politólogo Adolfo Garcé, que ya está en contacto con nosotros. Fito, buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Fito, ¿qué conclusión sacás de lo que deja este Congreso del Frente Amplio en una coalición de izquierda que se encamina a una elección que es bastante más competitiva que en otras elecciones pasadas? Y entonces es bien relevante lo que sucedió este fin de semana en lo que se discutió en el Congreso. Sí, estoy de acuerdo. Por un lado, renovación generacional en las candidaturas. Esta va a ser la primera campaña electoral en muchísimo tiempo en que no están Tabaré Vázquez, Mujica, Dani Bastori, las figuras históricas del Frente desde el 94 en adelante. Entonces, ese punto me parece de la mayor importancia, sea quien sea el candidato del Frente, será un nuevo candidato a la presidencia, lo cual, en fin, también abre una serie de preguntas, ¿no? Si será lo mejor, si no será lo mejor. La renovación generacional es una demanda dentro del Frente Amplio. Bueno, la gran pregunta es si será la mejor opción. Lo veremos dentro de un tiempo. Bien, Adolfo, respecto a las cuestiones programáticas que se presentaron, de repente en periodos anteriores el tema del programa del Frente Amplio estaba mucho más presente en la discusión previa a un Congreso. Hoy en día no lo había estado tanto, pero se intentó poner algún tipo de declaración que implicara una suba más generalizada, abrir la posibilidad a una suba más generalizada de impuestos. Después hubo negociación, sectores que son considerados más moderados dentro del Frente Amplio un poco trancan eso y termina saliendo una cosa un poco más lavada o que asegura que no se quiere subir impuestos a la clase media. ¿Cómo ves esa negociación? ¿Se puede decir que hay sectores más moderados que, bueno, que logran salir victoriosos, digamos, de esta negociación? Mirá, como yo lo veo, en términos electorales salieron ganando todos, ¿no? Porque está la segunda conclusión. La primera es hay renovación generacional. La segunda es hay mucha prudencia en términos electorales. Y la prudencia en términos electorales los beneficia a todos, ¿no? Quiero decir, también a los grupos más radicales, también al Partido Comunista, a Casa Grande, al MPP. Para poder seguir adelante, el Frente tiene que ganar la elección. Para poder seguir adelante con sus políticas, con las políticas que prefiere, primero tiene que ganar la elección. Y para ganar la elección, y bueno, perdóname, ¿qué me decías? No, que tal vez hay como un reflejo, tal vez, de cuidar ese... Tú siempre decís que la elección se termina ganando en el centro, de cuidar ese centro del electorado. Sí, es eso, ¿no? Claro, hay una... El Frente Amplio ha tomado nota de lo competitiva que va a ser esta elección, cosa que tú mencionabas al principio de este asunto, ¿no? De esta entrevista. Y entonces, bueno, cada voto cuenta, y en fin, la discusión del Frente Amplio de este fin de semana en términos programáticos está signada por eso, ¿no? Por esa necesidad de prudencia. La contracara de la prudencia es cierta ambigüedad. ¿No? Los electores, el año que viene, cuando tengan que decidir si votar por el Frente Amplio o no, tendrán toda la información respecto a qué pueden esperar de un nuevo mandato del Frente Amplio desde el punto de vista de la política tributaria, desde el punto de vista de la política comercial, quiero decir, la ambigüedad rinde en términos electorales. ¿Está bien? Ahora, ¿es lo mejor para los electores? Bien, es bien interesante. Es decir, no está muy claro si va a subir o no va a subir. Claro, la carga tributaria después de este fin de semana. ¿Los electores no merecen saber exactamente qué piensa el Frente Amplio? En fin, son... La prudencia es razonable en términos electorales, la prudencia igual ambigüedad es conveniente para la democracia, de punto de vista de la calidad de la democracia. En fin, esto vale para el Frente Amplio y vale para cualquier otro partido. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Fito. Bien interesante esta última reflexión. Habrá que leer con mucha atención los programas de todos los partidos de cara a la elección de 2019. Natural. Gracias. Sí, porque los ciudadanos tienen derecho a ideas claras por parte de todos los partidos. Hasta la próxima.